Dentro de poco tendremos la transmisión oficial de la 4.1. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de dicha actualización? Mucho ojo porque posiblemente la 4.1 sea una de las versiones con más contenido a corto plazo. Primero debería llegar una expansión del mapa de Fontaine. Esta es situada en el norte de la nación, en teoría donde está la cárcel, donde tendremos situada la trama de Rosely. Sobre personajes, bueno, ya se sabe que tendremos el banner de Venti, Putao y evidentemente Rosely y Nobillet. Debería celebrarse el aniversario de Genshin Impact. La versión 4.1 comienza el martes 27 de septiembre y el aniversario es el 28 de septiembre. Sabemos que tendremos un login semanal con 10 deseos promocionales y se espera que también tengamos correos equivalentes a 1600 protogemas extra. Sobre eventos, bueno, lo de siempre. Habrá un evento principal y 3 eventos secundarios. Eso sí, estos deberían ser eventos nuevos con mecánicas nuevas, me refiero. O tal vez eventos que hemos tenido anteriormente modificados al estilo de juego de Fontaine. Me refiero a la parte de estar nadando bajo el agua. Es probable que esta actualización esté dando protogemas entre las 12.000 y las 16.000. Yo recuerdo que el año pasado fue alrededor de 16.000 protogemas lo que pudimos recolectar entre todo el contenido de la 3.1. Posterior a esto, es probable que hasta la 4.4 volvamos a tener una versión un poco cargada en recompensas, pero esta vez debido al dicho festival en la linterna. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Estás planeando tirar o ahorrar para algún personaje futuro? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.